Estamos en el Museo de la Virgen del Valle de Catamarca Ahora vamos a entrar, lo vamos a recorrer Y vamos a mostrar todo lo que hay dentro del museo Así que bueno, espero que les guste el video Ya saben, si les gusta el video, compartanlo, suscríbanse al canal Y espero que les guste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video